Azúcar más azúcar pa' endulzar tu corazón Esto es mágico, es una sensación Azúcar más azúcar pa' que endulces tu corazón Ya mis sueños son los mismos desde que te conocí Ya mis sueños son los mismos desde que te conocí Muero por esa mirada desde el día en que te vi Muero por esa mirada desde el día en que te vi No me hagas suplicar, siempre te voy a amar Sigue mis pasos, dame un abrazo y empiézalo a menear Para un lado, para el otro, así dice mi canción Azúcar más azúcar pa' endulzar tu corazón Para un lado, para el otro, así dice mi canción Azúcar más azúcar pa' endulzar tu corazón Azúcar ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que más!